En el año 1938, Heinrich Himmler ordenó la construcción del campo de concentración de Ravensbrück, el cual fue creado para albergar exclusivamente a mujeres. Por allí pasaron cerca de 130.000 prisioneras y se estima que fallecieron entre 30.000 y 90.000. Cabe destacar que la mayoría de las cautivas eran polacas, alemanas y testigos de Jehová. Dentro del campo, eran obligadas a realizar trabajos forzosos y hasta incluso eran trasladadas a burdeles de otros campos de concentración para prestar sus servicios. Por otra parte, los médicos de las SS realizaban experimentos con las reclusas, tales como cortar sus huesos para transplantarlos a otras prisioneras o esterilizar mujeres a cambio de la falsa promesa de ser liberadas. En 1945, las reclusas de Ravensbrück fueron forzadas a participar de las infames marchas de la muerte y pocas de ellas lograron sobrevivir.